ya estoy aquí qué estás haciendo cuántas veces te he dicho que no entres al cuarto sin tocar ya te he dicho varias veces esta vez no te va a tocar paga y todo va a ser para mí por un mes así que te voy a tener el serrano en el sótano otra vez oíste ok muy bien bueno ya empezamos con este vídeo ridículo y que estás aquí en youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión porque ya somos 100 suscriptores en el canal les voy a enseñar algo que mucha gente me le ha estado pidiendo y va a ser un tour por mi habitación así que vamos a ver con el trabajo donde juego y donde me ambientalizó yo como personaje obviamente esa introducción que acaban de ver era azúcar o sea no no se crean que uno consume ese tipo de cosas oye los dejo de parroteo y vamos a comenzar oye alfredo y la puerta y es que estoy viendo en eso ahí tiene manija pero no importa pasen entremos y pues bueno gente esta es mi habitación como pueden ver vamos a empezar por fragmentos de la habitación vamos a empezar por allá por allá y finalizamos por acá que les parece así que vamos podemos ver la repisa donde tengo todos los funcos o sea son bastantes no diría que tengo una colección es súper extensa pero me gusta bastante mi colección es muy pequeña pero la voy expandiendo cada vez y más y espero yo algún día tener toda esa parte de ahí forrada de funcos algún día la tendré forrada por ahora es que miren no me gusta que ahí no tengamos funcos tengo que rellenar toda esa parte de funcos así que espero tener ahora sí toda la liga de la justicia o no sé qué tendré pero algún día esa parte se llenará continuando aquí podemos ver todas las consolas aquí tenemos una wii u no sé por qué está ahí si ya debería guardarla aquí tenemos mi nintendo 3ds que es la versión galaxy aquí pues menos eso es la juego aquí tenemos el bonito playstation 4 algún día tendré el playstation 5 obviamente algún día mi bonita nintendo switch que es mi consola favorita actualmente o sea de todas las que he tenido creo que el switch es el que a mí más me gusta aquí tenemos un es classic edition que a veces me dan ganas de jugarlo aquí mi control de pues de nintendo switch un control de playstation no sé qué estación aquí y el mío el de playstation que yo uso por aquí abajo a miren aquí tenemos mi ropa sucia esta ropa sucia es muy buena porque porque huele muy bien sí 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 obviamente bueno la hacemos para acá porque nadie quiere ver la ropa sucia por aquí abajo tenemos una estuche de nintendo switch unos cables en cosas de vídeos un uno de mario unas cajas de controles vamos a ver y también tenemos ahí una tablet y no sé qué es eso y aquí abajo pues no sé qué creo que son cables quien sabe a nadie le interesa y obviamente soy un gamer y si tengo aquí mi televisión que estoy actualmente usando el superman 3 de gustar que lo estoy disfrutando básicamente y obviamente usando el nintendo switch pero ya es en su silla gamer este sí este a veces me incomoda a veces sentarme ahí porque luego tengo que estar sentado y me incomoda y algún día compraré una silla gamer algún día bueno ya enseñé toda esta parte y ahora vamos por la parte de acá aquí podemos ver un perchero que yo mismo pinté y por eso aquí dice alfredo y lo pinté aquí como si fueran telarañas esto intenté que se vieran como edificios pero al parecer no yo siento yo que no se ve un espermán porque obviamente me gusta y arriba tenemos las máscaras de spider man porque pues porque a mí me gusta tener muchas máscaras por ejemplo esto desde que era pequeña que es la de el espermán de san rey y estas son las de espermán más reciente y obviamente la que tengo puesta ahorita que es la del the amazing espermán aquí abajo podemos ver mis chamarras que es aquí una roja que me gusta pensar que es de marco díaz y una cafecita una normal aquí tenemos la de shoku midori aquí tenemos la de spider man aquí tenemos la de batman la de batman que es esta negra y por último la de link de the legend of celda también aquí tenemos una chamarra que es muy caliente y también te cubre mucho de la lluvia aquí tenemos un chaleco impermeable y mi toalla no sé qué está haciendo aquí pero aquí tenemos la toalla por aquí podemos ver un tijerero también igual pintó por mí esta pintura que creo que me robé no me acuerdo o qué pero ahí la encontré y dije pues me la llevo acá y aquí tenemos una foto que voy a censurar porque la persona que está aquí se va a enojar si la pongo así que no lo pongamos de este lado tenemos el libro donde tenemos unos juegos de mesa que no me gustan no son míos pero no sé qué están haciendo ahí y pues ahí están los libreros unas cosas de la escuela como es un libro obviamente vemos aquí varias enciclopedias no son míos porque a mí no me gusta leer pero pues bueno a mí en esto se los quiere enseñar es un libro de al parecer de matemáticas de álgebra de valdor obviamente muy conocido este libro creo que yo tendría que leerlo en la prepa así que pues lo tuve que leer y aquí tenemos mis cómics que están considerados por los amigos y también tenemos unas cuantas sesiones especiales de call of duty desde el asquerosísimo black 4 hasta este que es el call of duty and bad warfare y varias ediciones especiales que están que atrás de aquí el amigo de mayo que es el que más me gusta libros de ready player one el libro de creer que falls dos libros de star wars de las fuerzas del mal un cómic de star wars de las fuerzas del mal que está por aquí tenemos el fabuloso cómic de call of duty zombies también tenemos aquí unos cómics de marvel de dc cómics de marvel cómics de marvel cómics de dc cómics de marvel y dc cómics de marvel cómics de marvel cómics de marvel como pueden ver me gusta mucho marvel pero obviamente también tengo cómics de dc y también tengo aquí unos cómics que son joyitas que son las primeras oposiciones de las tortugas ninja esas cosas valen oro amigos valen oro y pues abajo hay más libros así que no creo que quieran ver eso y aquí señores se guardan lo más hermoso que son los juegos o si pero eso será para otro vídeo en esta ocasión sólo vamos a enseñar el cuarto los juegos serán para otra ocasión por esta parte se puede ver una litera donde arriba donde mi hermano y abajo duermo yo pero antes les quiero enseñar esto que son las mochilas yo tengo una mochila representando a cada compañía de videojuegos me gusta pensar eso por ejemplo aquí tenemos la de link representando a nintendo esta de call of duty que representa a playstation porque playstation sin color y está en pc con el xbox y playstation pues básicamente porque colof duty tiene como un contrato de privilegios para el playstation y por eso me gusta pensar que esta mochila es de la marca de playstation y aquí tenemos una de el master chief de halo no yo tengo xbox pero pues me o sea aquí la tengo para representante de xbox esta de kirby no es mía pero pues aquí está no sé qué está haciendo aquí si no me gusta kirby así que también aquí tiene un funko de streaming universe por aquí podemos ver la cama de mi hermano y aquí está la cama de su servidor aquí les explico por qué tengo dos almohadas y una de cada lado este lado aquí me gusta dormir cuando hace calor porque aquí esta almohada está muy padre porque ésta genera mucho frío no sé por qué me gusta mucho dormir de este lado y aparte aquí está lamentando donde me llega más rápido el frío y ahí está mi cabeza así que pues es básicamente por eso porque ahí duermo cuando tengo calor y de esta parte pues como está como esta moda es muy calientita pues solamente es cuando hace frío pues me acuesto a esta parte y no me llega tanto el frío y por eso es que me duermo en esta parte cuando hace frío y aquí podemos ver que mi cobija pues es de spider-man me gusta bastante y ahora vamos a pasar por la parte del escritorio espérense 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 ya vete bueno bueno gente ya 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 aquí estamos aquí tenemos en la computadora obviamente donde aquí trabajo tomo clases y pues cosas así no aquí tenemos dos pocinitas el fondo de pantalla va cambiando entre gustos de mi hermano y los míos y tenemos mi estuchera porque porque la voy a estar cambiando no aquí mis colores mis plumones y pues todo lo que necesito para dibujar y esas cosas porque eso sí me gusta bastante dibujar por aquí tenemos el plumero donde pues con esto agarro y agito las cosas para que se le quite el polvito aquí tenemos un perchero de un fulanito de spider-man que yo pinté obviamente y tiene la gorra de dipper aquí tenemos una máscara de batman que es la que uso cuando a veces uso la máscara de batman así que aquí la pongo mucho polvito pero no importa aquí la tenemos para cuando se necesite pues solo simplemente simplemente la saco y pues me la pongo y tenemos aquí una cruz de cristo rey porque obviamente yo soy un creyente y obviamente todos los días le rezo a cristo que está en nuestro corazón cristo no se crean o sea si soy católico y eso pero no sé si como que 24 7 rezar no o sea antes de dormir obviamente rezo este yo sí creo en diosito y cuando me muera yo me voy a ir al cielo con diosito por aquí podemos ver el control de mi tele aquí tenemos no sé qué es esto aquí tenemos mi cartera y mis llaves con un diaberito que ya le enseñé en un vídeo que se los dejo aquí si no lo han visto tenemos aquí mis audífonos que a veces pues los uso para hablar con mis amigos cuando juego dos baterías un lapicero que aquí tiene un teléfono que creo que ya no sirve aquí tenemos un sacapuntes eléctrico un fulanito que a veces cuando me siento de team capitán américa o team diamond lo cambio y obviamente hoy me siento de capitán américa porque no aquí tenemos mis cuadernos o sea mi carpeta varios varias hojas mis relojes que a veces uso ahorita tengo después este tengo este y en otro lugar tengo otros más pero ahorita tengo estos para cuando se me ofrezca no aquí tenemos unos lentes para cuando salga y aquí tengo unos libros que son como de matemáticas matemáticas de fórmulas geométricas tengo otros otros dos que a veces los uso aquí estos señores valoro porque en esto escribo los guiones de mis vídeos y así no y para esto aquí otra libreta mágica que esto lo hago para cuando juego con los frutti zombies y hago easter eggs aquí no todos los pasos y cosas así por ejemplo aquí tenemos a unos círculos que son del easter egg de zombies in space land aquí también que veces se me va el patrón y cositas así aquí tenemos una carpeta de dibujos donde aquí tengo todos mis dibujos donde hago todos los dibujos que hago porque realmente me gusta dibujar una vez mostrando la parte de aquí arriba vamos a mostrar la parte de aquí abajo aquí está como todo buen gamer ahí tengo todo el cablerío porque pues a mí no me gusta ordenarlo ahí tenemos la basura en la basura real bien aquí tenemos aquí basura de palomitas basura de qué es esto de paletas de basura de cacahuates que yo no como que haga de comer mi hermano aquí también tenemos la impresora donde a veces imprimos cosas no sé aquí tenemos una caja de chucherías que no vale la pena enseñarles ahorita y ahora señores vamos a enseñarles la parte de el librero o si donde grabo los vídeos hasta aquí arriba tenemos las canchas de bblé que me gusta jugar bblé y ahí tenemos tres porque pues ahí tengo tres no tenemos el batimóvil del nuevo batman me gusta bastante este no es mío pero se lo estoy cuidando alguien y mientras lo cuido pues que esté ahí no aquí tenemos una parte de mi hermano pero no se los voy a enseñar porque no quiere que se les enseñe y aquí está la parte donde ustedes básicamente ven todos los vídeos por ejemplo aquí tenemos una palomera de spider-man con esta máscara de batman casi me hizo chistoso ponérselo aquí tenemos varios vasos de cuando voy a películas por ejemplo aquí tenemos el de spiderman homecoming avengers a no este es el de p no esperamos from home y ahí tenemos varios y tenemos una tortuga ninja un deadpool un spider-man una figurita de spider-man que no ha abierto porque yo soy coleccionista no se crean pero no me gusta abrirlo y tenemos un spinner que estas cosas se pasaron de moda hace mucho tiempo es de batman aquí tenemos unas figuritas de spider-man muy pequeñas un lego de batman otro batman un aquaman los guanteletes del infinito que sacaron que son palomeras aquí tenemos el cereal de super mario que este me costó bastante para ser un simple cereal pero está muy rico se los recomiendo aquí tenemos un llaverito de un oso no sé que con una chamarita de esperma uff ya está todo empolvado debería lavarlo aquí tenemos el batimón vil que tampoco abierto porque no me gusta abrirlo y aquí tenemos un grud les voy a contar una historia graciosa porque este grud es de un amigo que me lo mandó de orlando este cuando regreso de ahí y joven me dijo ten te compré esto y dije pues gracias no aquí lo voy a tener como librero y me gusta pensar que es el grud de verdad porque es chiquito y es vivirlo no aquí tenemos un panita con disfraz de batman una figura de plomo de batman que me regaló una amiga y aquí lo tengo y sin abrir obviamente en la parte de abajo tenemos aquí la palomera de beno donde tiene un gorrito de esperma ahí atrás hay una pistola gancho de batman aquí tenemos una figura de esperma aquí tenemos otra figura de esperma y miren estos señores se los quiero enseñar es como aquí hay un nada que le vas volteando y se ve como 3d y 4d me gusta bastante esta cosa ya le iban a tirar pero yo lo rescate yo lo rescate y me lo quedé aquí tenemos al rush mcqueen aquí tenemos un carrito que uno de mis amigos de la primaria cuando tenía 6 años no me acuerdo me lo regaló y dije muchas gracias no aquí tenemos un coche de batman aquí tenemos mi primer batimóvil cuántos cuánto tiempo de diversión me regalaste pequeña batimóvil me gusta bastante este batimóvil aquí tenemos la caja de la minis classic edition aquí señores se les quiero enseñar es un dibujo de kirishima que lo compré por 30 pesos más o menos y aproximadamente como un dólar más o menos que me lo se lo compró una una chica que es muy talentosa que vende estas cosas aquí tenemos creo que su firma aquí tenemos la fecha cuando me lo entregó y pues nada si quieren más información les dejo aquí su su perfil no para que lo vean le dije que algún día le iba a hacer promoción y ahorita le está haciendo promoción así que bien y compren un dibujito no así como yo se lo compré hace cosas muy chidas la verdad bueno dejando de lado esos dibujos aquí tenemos un intorno 2s que lo encontré en el piso y dije pues vamos a ponerlo aquí en el libro aquí tenemos la caja de nintendo switch aquí tenemos las llaves de ready player 1 que si han visto la película saben que esta es la de la de jade la de bronce y la de cristal las llaves para tener el control completo de oasis y aquí tenemos la caja de nintendo 3ds xl y ya porque abajo no puedo enseñar bastante pero pues eso es todo y aquí aquí está mi mochila de la escuela cuando antes iba a la escuela pues esta es mi mochila no hay se ve que ese nintendo muy padre todo pero pues por ahora no tenemos clases y un balón de basquetbol no sé qué estás haciendo aquí si yo no juego a basquetbol que haces aquí balón de basquetbol y pues nada gente eso ha sido todo por esta ocasión como pueden ver les enseñó una parte muy íntima de mí que es mi cuarto donde aquí hago toda la magia donde aquí hago toda la diversión para que ustedes se entretengan con mis vídeos ya saben y de verdad quiero agradecerles muchísimo por los 100 suscriptores de verdad no tengo palabras de describir o sea son 100 suscriptores o sea 100 personas están apoyando este canal y eso me enorgullece bastante y para esas personas que apoyan este canal les tengo algo muy especial para ustedes lo especial es que voy a hacer un sorteo regalando el call of duty mother warfare remasterizado yo sé que quieren el nuevo call of duty que es el call war o el call of duty mother warfare pero señores no tengo tanto dinero como para estar sorteando eso así que dije pues el cual último del warfare es algo bueno para ustedes y este sorteo va a ser internacional o sea toda la gente va a poder participar pero obviamente para conseguir este call of duty tendrán que seguir una serie de pasos la primera es suscribirse a este canal dándole like y activar la campanita de las notificaciones para que tienen todos los vídeos también me tienes que seguir en mi instagram que te lo dejo aquí abajo en la parte de la descripción una vez haber hecho eso le tienes que tomar screenshot de que lo hiciste después tienes que hacer un dibujo de tu superhéroe favorito o de tu personaje de un videojuego favorito dibujado por ti mismo no importa si está feo si está padre si es digital si es a mano no importa lo que importa es de que tú lo hagas y te diviertas haciéndolo una vez haciendo todo eso sube las tres fotos a tu instagram la del screenshot que te suscribiste al canal y activaste la campanita de las notificaciones la del screenshot que me está siguiendo en instagram y obviamente la principal que es el dibujo y me tienes que etiquetar para que yo lo vea y así de sencillo es participar el sorteo va a ser de aquí hasta el primero de abril así que tienes dos meses que es un tiempo considerable para hacer un dibujo bastante bien hecho no importa si sabes dibujar o no no te preocupes o sea lo que importa es de que te diviertas haciendo el dibujo de tu superhéroe o personaje de juego favorito y cabe aclarar que este call of duty este ps4 así que si eres de xbox y dices ay pues para que me lo gano no te preocupes puedes venderlo por ejemplo puedes regalar solo un amigo que tenga el ps4 o sea creo que es un sorteo que es bastante fácil de participar el premio es bastante bueno y creo que todos se van a divertir haciéndolo y gente quiere avisarles que con los 100 suscriptores se vienen nuevos cambios al canal como por ejemplo si ya se lo habrán notado le he puesto marca de agua a los vídeos para que no me los estén robando no yo soy yo soy popular o sea 100 suscriptores por favor tengo que poner marca de agua los vídeos para que no se los estén robando también el logo ya lo cambié y aquí está el logo el nuevo oficial que es el del canal que me gusta bastante porque es una como modificada como plateada me gusta bastante que me lo hizo mi diseñador oscar muchas gracias oscar por este diseño pero yo les dejo aquí abajo en la parte de descripción sus sus redes sociales para que lo vayan a seguir porque el chavo es talentoso es talentoso la verdad también el banner le ha cambiado no lo van a notar mucho porque le hice unos ligeros cambios pero le hice unos cambios para que se vea la diferencia no de 100 suscriptores obviamente obvio y muchos cambios más que se vienen al canal con 100 suscriptores espero que les haya gustado este especial de 100 suscriptores ya se los dije no tengo palabras para decirle que muchas gracias por este apoyo que me están dando a mí que me están dando like y clics para verme y pues ya te lo sabes deja un suculento like para que me estés apoyando a mí y al canal maldición se me acabó la batería y ahora tengo que ver otra cámara bueno vamos a cambiar de cámara rápido para este final comparte este vídeo con tus amigos para que más gente se entera de la existencia de este canal suscríbete activa la campanita de las notificaciones para que te queden todos mis vídeos sígueme en mi facebook y mi instagram que te dejo aquí abajo en la parte de la descripción y pues nada esto ha sido todo por esta ocasión nos vemos después adiós no 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 no